Bueno, andamos aquí por la comunidad de Zamora, esta comunidad que es una muy populosa, acá en Tocobacolón, vamos a entregar ayudas a algunas familias, gracias al amigo René, y a Isaac Nomastu, y como está lloviendo, pues hemos querido visitar a las personas, además que a las que nos vamos a entregar, son personas que tienen alguna dificultad para caminar, y no pudieron llegar a las canastas familiares, promedio de 75 canastas, que se están entregando a la mayoría de casos de recursos, gracias a René, gracias a Isaac, por ese apoyo, y confiar en las noticias de Colón, de que le estamos entregando estas ayudas a las personas que más lo necesitan. Aquí estamos, yendo hacia el sector de, bueno, aquí estamos ahora siempre, pero aquí, al lado del río, le llamo, las personas que están recuerdo, y en breve usted va a ver las imágenes de la ciudad. Y estos son lugares donde pocas personas vienen, claro, nosotros con las familias de Colón, lo hacemos de todo corazón. Bueno, mire, aquí en nombre de Isaac Nomastu y René Lazo, les hemos entregado esta ayudita, pollo y una cabeza de familia, para que pase una fecha de Navidad. Así que, felicidades, y recibanos, como un regalo a estos amigos que viven en Estados Unidos, y que les han querido compartir con ustedes en esta Navidad. Gracias. 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 Bueno, mire, aquí le manda René, René, don Isaac, una buena ayuda ahí para Navidad, para que pueda disfrutar con su familia. Sí, bueno, gracias, gracias, señor, que me han dado estos entonces. Gracias, señor. Gracias. Y usted también, Dios, que los cuide alrededor de usted, donde quiera que ande usted, ahí va a andar junto con usted, el Señor Jesús. Dios tiene poder. Reciba, es el regalito de Navidad. Aquí, doña Jacoba. ¿Vale ya? ¿Ya están haciendo los tamales, doña Jacoba? Ya, sí, ya lo estoy haciendo. No les he botado nada, miren, ustedes están metiendo ya tamales. Vamos a ir a comer otro día. Chiles y todo se me casan. ¿Años ya? 80 años. ¿Cuántos años tiene? 89. ¿Están agarrados? ¿Están regalando esto? ¿Tú? 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 Ya, ya hago todo. Mi abuela, mi abuela de mi abuela. ¿Sí? ¿Sí? Mi abuela de mi abuela, mi abuela de mi abuela. Es mi única hermana que tengo. ¿Tú? 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 Mire, aquí le manda René y Isaac este regalito de Navidad. Para que disfrute de ella, familia. Recibele con un cariño de parte de ellos. Felicidades Felicidades pues Porque me traen todos mis regalos Y esto lo manda Kenan, su nieto Ah, mire Bueno, está bien Gracias Doña Toña por haberlo recibido Felicidades pues Los regalos que me mandan Felicidades Gracias Es una ayuda que manda René Para ellos Es la de ella Es para quien Es la de ella Póngala por ahí De María Albertina De ella De ella, de ella Es la de ella Perfecto Sí, ya sé ¿Dónde está Albertina? Albertina y varillita Y la suya Es la de María Está muy feo ¿Verdad? Pero más rico está Para comer tamales con café Así, así ¿Y usted? Todavía no los he hecho Sal Y René Esta ayuda Esta comida Para que pueda compartir con su familia En esta Navidad Hay que recíbalo con un cariño De ellos Y que pueda disfrutarlo Miren el pollito Por aquí En cambio de tener un pollito Miren Miren usted ¿Y su hermano no se ha levantado? Allá está adentro Está con frío Ya está con frío La vez pasada le plantaron una silla de ruedas En la trajero Se la plantaron de Estados Unidos Un hermano mío le mandó una silla de ruedas No No creo ni que Allá anda de una silla vieja que Es que no la han venido a dejar No van a tardar a venir a la dejar Es que no la han venido a 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 dejar Es bien, bien Díganme Aquí le manda a René A Isaac Esta ayuda ahorita Para que la disfruten Gracias También le traen un pollito Para que compartan con la familia Muchas gracias Un agradecimiento de ellos Así es Y la colaboración Bueno, bueno Bendita ahí también Allá donde está Sí Dios los cuide siempre Gracias Gracias Cuando llamen Entonces Ahí le dan las gracias De mi parte También Che Vaya por acá Bueno Ya estamos terminando Este día Las oraciones de canastas navideñas Quiero agradecerle a René A Isaac Por esa experiencia Que tuvo con nosotros En la noticia de Colón Cuando cambió a su familia Y esto lo hacemos siempre Bajo el manto divino de Dios El cual le agradecemos Sobre todo Lo hacemos Al margen De cualquier intenciones Política Religión Simplemente Buscamos las personas Que más lo necesitan Y a esas las entregas Usted ha visto Este video En el cual hemos demostrado Transparencia A la hora de la entrega Y aclarar Que estos videos Estas imágenes Los hacemos Para que nuestros amigos donantes Sientan seguros De que la salida entregó Y otras personas Puedan motivarse A seguir ayudando Eso nos ha emocionado Y lo vamos a seguir haciendo siempre Somos las noticias de Colón A la vuelta Avocas A la vuelta Gracias.